Escuchen, escuchen la música que da el caminar. Chacho, chacho, me cago en los diablos. Claro, me le di el palo a Conchi, me pegué. Mira, 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 qué tunera, Dios, qué tunera, Dios mío. Pupisco los olivos, me mato, coño, por presentarles a ustedes nuestras maravillas. Miren ustedes qué maravillas. Dios, qué tunera, qué tunera. Vámonos, con culazo y todo.